Y bueno, tú, imaginaos, ahí está mi chico con el messenger, ¿no? Todo digo el messenger, vente, 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 se habla con la mitad del barrio. Pueden hablar en Skype cara a cara con cualquier persona en otro lado del mundo. Mi padre le regalamos un móvil para Navidad, con cámara. En dos días, el móvil sin memoria. Tienes 147 fotos de la oveja. Se está explicando, vale. Aquí tienes a mi hijo, 14 años, gótico, pintándose las uñas de negro. Porque esta tarde tienen un ritual satánico en malasaña y hay que ponerse negro. No dicen mucho, se sientan ahí los dos, 14, 12 años, no dicen mucho porque tienen 14 y 12 años y no pueden expresar la oscuridad de sus almas. Y ahí está, pintándose las uñas. Y aquí tengo a mi padre de Sevilla viendo a mi chico pintándose las uñas de negro. Y mi padre ya me dice, esto se lo hago yo con un martillo. Porque ahora tenemos la discusión del pisio. Ahora quiere hacerse el pisio, ¿no? No uno, 53, 54, ¿no? Digo, tío, vente debajo de la máquina de coser de tu abuela. ¡Pum! Está como todo una bella está, ¿no? Y yo lo que no sabía, lo que no sabía es que todos los pisos de la cara tienen un nombre diferente, ¿lo sabéis? ¿No? Te lo explico. Por ejemplo, este de aquí se llama... ¿Lo sabe alguien? Se llama un labret, ahí lo sabe alguien. Este se llama un monró, como el marivín monró, el puntito aquí, monró. Dos, con lo doble. Luego tienes este grande aquí, este que se hace tan grande aquí, que es así de grandes, y que mi padre vio una curva por la que dijo, y dijo, ¿y la carne de adentro? Luego tienes el de aquí, que se llama... ¿Alguien? Príncipe Alberto. Príncipe Alberto, gracias. Muchas gracias, Príncipe Alberto. Siempre el que tiene más cara de monja, es el que se hace así. No sé por qué, pero ahí está. Príncipe Alberto. ¿Por qué será? Te lo digo. Un nombre bastante real, ¿no? Real, para una cosa tan rara. Cuando los dos jefes de dos casas de príncipe en Londres se juntaron y dijeron, mira chicos, que no podemos cobrar 75 pavos y llamarle un agujero a la punta al nabo. Simplemente. Y luego, cuando los chicos tienen algo, siempre te lo ponen más raro para que luego vuelvas para atrás y te vengan por la primera, ¿no? Y entonces me está contando lo del piercing, pero esto ya es a lo heavy, que son los implantes. ¿Sabéis lo que estaba hablando? Que cuando te cortan la piel, lo levantan, te ponen un implante, que es una bolita de acero, lo posen otra vez, te quedan aquí un hoyo y un chichón aquí, luego te lo hacen aquí, te quedan aquí dos cuernos así, ¿no? Y esto me lo está explicando mi chico y mi padre, que me está escuchando, me dice Eso se lo hago yo con un martillo también. ¡No! 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 ¡No!